¿Qué tal, amigos? Ajaran una toma de hoy desde el fantástico parque de Coixerola. Mirad qué bonito, qué privilegio tenemos en Barcelona. Y aquí estoy paseando al golfo. ¡Golfo! Por ahí anda el bandido. Y pensando en la gran toma de hoy y pensando un poco en la caña que le he estado metiendo a mi amigo Risto últimamente. En el Twitter, pues qué tipo de tuiteros hay, ¿no? Qué tipo de tuiteros nos encontramos, qué tipo de gente circula por la red. Y evidentemente, ¿no? Primero están los trolls, ¿no? Esa banda de hijos de puta que solo quieren criticar, criticar a discreción. Hagas lo que hagas. Yo tengo estimado aproximadamente que de un 3 al 5% de la gente que me sigue me odia. No está mal, ¿no? Pues el 97 al 95% de la gente que me sigue o le causo indiferencia o hasta le caigo bien. A alguno le caeré bien. Claro, esto en términos relativos está bien. En términos absolutos es jodido. Porque claro, tengo ahora 580.000 seguidores. Y eso implica que de aproximadamente 17.000 a 29.000 personas que me siguen me odian. Hostia, es un pueblo grande. Eso ya empieza a ser heavy, ¿no? Luego, ¿qué más nos encontramos en las redes? Nos encontramos aquellos que son súper talibanes, ¿no? Que esos se dan muchas gracias. Ahí defendiendo. Sois pocos, ¿eh? Porque la verdad que siempre la queja es más ruidosa. Pero evidentemente hay que estar muy agradecido a la gente que te apoya, te sigue y te defiende incluso. Hagas lo que hagas. Luego está la gente pues que te pones un post en tu blog, ¿no? Y te pregunta, ¿no? Y no sé leer post. ¿Por qué cuesta tanto leer ahora, no? O sea, realmente lo queremos todo tan sintético, queremos todo tan sintetizado que nos cuesta hasta leer un post en un blog. Hombre, yo creo que el leer, ¿no? Y el profundizar, pues eso nos sabe perder. Así que por favor, si ponemos enlaces en Twitter o Facebook, pues no cuesta nada leerlo un poquito. Por favor. Bueno, luego están, yo soy súper fan, súper fan de la gente que hace retweets teniendo cero followers. Esos son dioses, ¿no? O sea, no les sigue nadie y ellos hacen retweets. Pues eso me causa mucha gracia y desde ahí ese saludo y cada vez que veo alguien con cero followers yo le sigo. A veces la gente me sigue, oye, ¿por qué sigues a 10.000 personas? ¿Cómo lees todos? Twitter es básico las listas, ¿eh? Evidentemente el poder de las listas, de configurarte listas, de seguir por temáticas. Y yo sigo a 10.000 personas, pues simplemente para dar la opción a esas 10.000 personas de tener un contacto directo por mensaje directo, ¿no? Porque al final el hecho de que te sigan y tú le sigas, pues posibilita y facilita el contacto directo. Estas son, a grandes rasgos, ¿no? La gente que te encuentra es internet. Pero me gustaría saber vosotros qué gente detectáis, ¿no? ¿Qué tipo de gente detectáis vosotros en la red? Y que os llame la atención. Venga, dejadlo en el comentario del vídeo y así me río un rato. ¡Un abrazo a todos!